Hola corazones, antes de iniciar el video para poder tejer estos lindos ositos, quiero invitarlos a que se suscriban, que den like, que comenten, porque todo eso en conjunto ayuda a que el algoritmo nos recomiende a más personas que como ustedes y como a mi nos gusta tejer, y que aparte como a ustedes les gusta el contenido de este canal. Sin más por el momento, recuerden, suscríbanse a Anabel Mungar, todo junto, en Yacentik Tok, Instagram y Youtube. Ahora sí, los dejo con el tutorial. En esta ocasión, yo les había dado pistas, nada más di pistas de qué colores iba a utilizar y qué creen, si utilicé los colores que dije. Solamente aumenté dos colores, el café y el verde, bueno, el verde hoja. Les había mencionado que íbamos a tejer con el color naranja, el color verde limón y el color amarillo, que es este, bueno, es el amarillo vivo, así dice la etiqueta, y un poquito de color hueso. Bueno, lo que tejí fueron unos ositos frutales, aunque yo diría que más bien ositos cítricos, pero van a ser ositos frutales porque estoy pensando ahí ustedes, díganme, si debería tejer el osito color rojo para que sea osito en color fresa. Bueno, para que sea inspirado en la fresa. Ustedes díganme, ¿debería tejerlo o no debería tejerlo? Bueno, eso es otra cosa. Bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Bueno, vamos a tejer estos ositos. Realmente, para todo el cuerpo utilizamos un solo color y un poquito de color café. De color café, de color hueso. Y el café lo utilizamos para la ramita y un par de hoja para la hoja y para el adorno del cuello. Para la nariz, estoy utilizando hilo vela, ojitos de 8 milímetros, hilo vela en color rosa pastel para las chapitas. Todo está tejido con gancho del 2.5 y utilice hilaza. Hilaza sinfonía, no me patrocinan, lo aclaro, es el material que utilizo por lo regular. Y por supuesto que relleno y marcadores de puntos, tijeras y aguja de estamparera. Es prácticamente todo el material que vamos a utilizar para tejer estos ositos. En este primer video vamos a tejer lo que es cabeza-cuerpo. Entonces vamos. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. Una vez que ya tenemos el anillo mágico de 6 puntos, simplemente cerramos con el primer punto de la segunda vuelta. Y buscamos un marcador de puntos, que por cierto se me olvidó agarrar. Y tejemos el primer punto de la segunda vuelta. Ahora, en la segunda vuelta va a ser un aumento en cada punto. Es decir, que al terminar esta segunda vuelta nos deben de quedar 12 puntos. En la siguiente vuelta, que es la número 3, vamos a tejer un punto. Un aumento. Es decir, dos puntos en un mismo punto. Y así nos vamos a seguir hasta terminar esta tercera vuelta. Para la cuarta vuelta vamos a tejer dos puntos, un aumento. Dos puntos, un aumento. En la quinta vuelta vamos a tejer tres puntos, un aumento. Tres puntos, un aumento. Las siguientes dos vueltas van a ser dos vueltas sin aumentos ni disminuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a tejer dos vueltas de 30 puntos. Porque al terminar la quinta nos deben de haber quedado 30 puntos. Entonces, estas dos vueltas van a ser dos vueltas de 30 puntos. Es decir, la vuelta 6 y la vuelta 7. A partir de aquí va a haber algunas vueltas que hay que ponerles mucha atención. Porque son secuencias. Entonces, vamos a poner mucha atención. Aquí van a aparecer las secuencias y de todas maneras yo voy a ir diciendo y voy a ir tejiéndolas. Bueno, en la vuelta número 8 vamos a tejer dos puntos, un aumento. Esto es una secuencia y la vamos a repetir tres veces. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a volver a tejer uno, dos, un aumento. Aquí va una segunda vez y vamos por una tercera vez. Uno, dos, un aumento. Aquí ya tejimos lo que fue la secuencia de tejer dos puntos, un aumento, tres veces. Ahora vamos a tejer doce puntos. Nuevamente vamos a tejer una secuencia y va a ser un aumento, dos puntos. Y esto lo vamos a repetir tres veces. Ahí vamos de nuevo y ya voy por la segunda vez. Va un aumento, dos puntos y vuelvo a tejer un aumento. Dos puntos. Y así con esto terminamos esta vuelta que fue la octava vuelta. Y vamos a tejer la novena. La novena es una vuelta sin aumentos ni disminuciones. Es decir, vamos a tejer una vuelta de 36 puntos. Porque después de que traigan esta vuelta que era un poquito complicada, nos deben de haber quedado 36 puntos. Entonces, en la novena vuelta vamos a tejer una vuelta de 36 puntos. En la décima vuelta vamos a volver a tejer consecuencias. Vamos a tejer dos puntos. Uno, dos, un aumento. O sea, es una secuencia muy similar. De hecho, es igual a la anterior. Pero en este caso la vamos a repetir cuatro veces. Entonces, dos puntos, un aumento. Lo vamos a repetir cuatro veces. Ahí van dos puntos. Ahí van dos. Vamos por la tercera. Y una vez terminadas las secuencias, volvemos a repetir como lo hicimos en la vuelta número ocho. Vamos a volver a tejer 12 puntos. Vamos a volver a tejer secuencias para terminar esta vuelta. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la otra. Tejemos un aumento. Dos puntos. Y esta secuencia la vamos a repetir cuatro veces para terminar esta vuelta. Entonces, van a hacer un aumento, dos puntos, hasta terminar esta vuelta. Es decir, vamos a repetir esta secuencia cuatro veces. De todas maneras, todas las instrucciones deben estar apareciendo. Al terminar esta vuelta que acabamos de tejer con todas estas secuencias de cuatro veces. Vamos a tejer la vuelta número once. Nos debieron haber quedado 44 puntos. Por lo tanto, esta vuelta número once va a ser una vuelta de 44 puntos porque no va a haber ni aumentos ni disminuciones. Entonces, vamos a tejer esta vuelta que es la número once. Vamos a tejer 44 puntos. En la vuelta número doce, vamos a volver a tejer secuencias, pero en este caso van a ser disminuciones. Vamos a tejer dos puntos. Uno, dos y una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Tomamos una hebra del frente. Uno y dos. Y donde había dos, ahora hay un solo punto. Y ahí está nuestra secuencia. Dos puntos, una disminución. Y eso lo vamos a repetir cuatro veces. Una vez tejida esta secuencia cuatro veces, vamos a tejer doce puntos. Como lo hicimos cuando estábamos haciendo aumentos. Vamos a tejer esta parte donde nada más quería explicar esto antes de que se me olvide. Esta parte donde son los doce puntos es la parte del frente. Es decir, es esta parte. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, vamos a tejer esos doce puntos. Nuevamente vamos a tejer una secuencia. Y vamos a tejer una disminución. Dos puntos. Uno. Y así nos seguimos hasta terminar. Bueno, así nos vamos a seguir. Vamos a repetir esto cuatro veces. Para que nos quede al final de esta vuelta, 36 puntos. En la vuelta número tres, vamos a tejer otra vez secuencias. Sí, otra vez. Pero en este caso, hay que poner. Igual sigo insistiendo. Pongan atención. Vamos a tejer. Uno. Dos puntos. Una disminución. Y volvemos a tejer dos puntos. Uno. Dos. Y esta sería la secuencia. Porque a continuación vamos a volver a tejer dos puntos. Uno. Dos. Una disminución. Seguida. De dos puntos. Y esto lo vamos a ir repitiendo. Vamos a ir repitiendo hasta juntar seis secuencias. O sea, seis veces. Entonces, aquí yo termino con estos dos puntos. Y vuelvo a iniciar mi secuencia con dos puntos. Una disminución. O dos puntos. Y aquí nuevamente acabo otra secuencia. Es decir, aquí yo llevo tres veces que repito la secuencia. Que son dos puntos, una disminución, dos puntos. Esa secuencia se debe repetir seis veces. Y es exactamente lo que necesitamos para terminar esta vuelta. En la siguiente vuelta, que es la número 14, vamos a tejer. Tres puntos, una disminución. Tres puntos, una disminución. La vuelta número 15, vamos a tejer dos puntos, una disminución. Dos puntos, una disminución. En las siguientes dos vueltas, vamos a tejer, sin aumentos ni disminuciones. Es decir, vamos a tejer dos vueltas de 18 puntos. Porque es lo que nos debe haber quedado después de terminar la vuelta número 15. Entonces, la vuelta 16 y 17 son dos vueltas de 18 puntos. Hasta aquí hemos terminado la cabeza. A partir de aquí vamos a tejer el cuerpo, que es muchísimo más rápido. Pero yo les recomendaría tejer, digo tejer, rellenar en este momento, antes de seguir tejiendo. Porque si no, luego cuesta un poquito más de trabajo el rellenar adecuadamente la cabeza. Entonces, simplemente a partir de este momento vamos a rellenar la cabeza bien, bien, bien. Y para poder continuar tejiendo el cuerpo. Una vez relleno, vamos a continuar tejiendo. Y ahora sí, a partir de aquí se considera, estamos considerando que vamos a tejer el cuerpo. Ya no la cabeza, ahí está la cabecita. Si se fijan, queda, no queda completamente redonda, sino queda como masa bombada a los costados. Bueno, ahora sí, vamos a continuar tejiendo el cuerpo. Vamos a tejer. Vamos a tejer un punto, un aumento. Igual vamos a hacer otra secuencia. Un punto. Un punto. Un aumento. Y terminamos esta secuencia con otro punto. Esta es nuestra secuencia. Un punto, un aumento, un punto. Vuelve a iniciar la secuencia. Un punto. Un aumento. Un punto. Y así ver, tenemos que repetir esta secuencia seis veces. Vamos a terminar de tejer esta vuelta número 18. A las siguientes dos vueltas, que son la 19 y la 20, vamos a tejer dos vueltas sin aumentos ni disminuciones. Es decir, dos vueltas de 24 puntos, porque al terminar la vuelta número 18, nos debían haber quedado 24 puntos. Entonces vamos a tejer dos vueltas de 24 puntos, es decir, la vuelta 19 y la 20. En la vuelta número 21, vamos a tejer tres puntos, un aumento. Tres puntos, un aumento. Para la siguiente vuelta, que es 22, vamos a tejer una vuelta sin aumentos ni disminuciones. Es decir, una vuelta de 30 puntos, porque al terminar la 21, nos debieron haber quedado 30 puntos. Entonces, en esta vuelta número 22, vamos a tejer una vuelta de 30 puntos. En la vuelta número 23, vamos a comenzar con las disminuciones y vamos a tejer tres puntos, una disminución. Tres puntos, una disminución. En la siguiente vuelta, que es la 24, vamos a tejer dos puntos, una disminución. Dos puntos, una disminución. En la vuelta número 25, vamos a tejer un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Tres puntos, una vuelta, para poder terminar ahora sí toda la pieza. Pero antes de eso, vamos a rellenar, porque si no se cierra en la siguiente vuelta, antes de cerrar la pieza, se cierra demasiado. Entonces, este es el momento adecuado para terminar de rellenar nuestra pieza. Última vuelta, ¿qué vamos a tejer? Vamos a tejer disminuciones directas. Recuerden que cuando yo me refiero a disminuciones directas, es que van a ser puras disminuciones sin puntos intermedios. Entonces, vamos a tejer una y otra, vamos a tejer pura disminución hasta terminar la vuelta. Entonces, aquí va una disminución, ponemos el marcador, no hay punto intermedio e inmediatamente después tejemos otra disminución. Y así nos seguimos hasta terminar toda la vuelta. Una vez que ya hayamos terminado, cortamos la hebra. Aquí me sobró mucho, pero porque se me acabó la pieza, no tuve que cortar nada. Entonces, simplemente jalamos, cortamos un poco, lo suficiente para poder terminar nuestra pieza. Ahora sí, aquí vamos a cerrarlo con ayuda de la aguja estambrera. La aguja estambrera es una aguja gruesa, ya puede ser de metal o de plástico, pero que tiene la punta redondeada. Y lo que vamos a hacer para cerrarla, es simplemente vamos a ir tomando todos y cada uno de los puntos como si hiciéramos una gran disminución. Una vez que tenemos todos los puntos, simplemente jalamos, volvemos a acertar la aguja que en este caso se me zafó. Y simplemente vamos a coser, vamos a hacer un nudo para evitar que se nos zafe la hebra. Y ocultamos el nudo y el sobrante dentro del cuerpo. Y ahora sí, totalmente el excedente, lo cortamos. Y con esto ya habremos acabado lo que es el cuerpo. Y también hemos acabado este primer video. Espero que les haya gustado, porque todavía nos faltan muchas piezas, todavía faltan orejas, brazos, el rabito, la boquita y otros detallitos. Entonces nos vemos para el siguiente video. Recuerden que estamos tejiendo unos ositos cítricos o frutales, mejor dicho. Y ustedes pueden tejerlo en el color que gusten. Entonces espero que les haya gustado el video. Nos vemos para la próxima. Recuerden suscribirse, dar like, porque todo eso nos ayuda. Y todos aquellos que quieran pueden cooperar en los supergracias que ya están activados en el canal. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.